¡Hola amiguitos y amiguitas de YouTube! En este tutorial les enseñaré a rayar con estilo, así como que bien chido, sus hojas de papel. En el momento que quieran dibujar, recuerden que siempre que quieran copiar una imagen o un objeto, no es solo ver por ver, sino que también tienes que saber mirar. Algo así como que la diferencia de oír y escuchar. Tienes que saber detectar las anchuras y las alturas. En esto se le llama cálculo mental de dimensiones de la imagen que queremos copiar. En este caso, para la práctica, siempre es mejor comenzar con hojas corrientes como esta. Para hacer los ejercicios de trazos para que poco a poco puedan tener mayor eficiencia y explica en sus dibujos, es necesaria la práctica para poder hacer trazos rápidos. Lamentablemente la práctica mayormente depende de extrema paciencia y dedicación, junto con algunos años de práctica. Pero igual eso no te debe de desanimar ni nada, puesto que el dibujo artístico no debe de tener lentitud, siempre procuran hacer trazos rápidos. Pueden comenzar con líneas verticales, líneas horizontales, líneas diagonales, y así. Pueden también hacer círculos pequeños, que esto les va a ayudar a que poco a poco tengan mejor perfección. Después círculos más grandes. También pueden hacer cuadros. Y también pueden hacer triángulos, todo tipo de figuras que necesitan. También es importante saber que el encuadre sirve para poner los objetos en cuadros. Por ejemplo, si hubieran dibujado un jarrón, entonces me van a encuadre. Y después tienen que ocupar lo que se les ha ajustado, donde van a entrar a tejería. Fécicamente la imagen, por ejemplo, con jarróncito. Con señaladas, todas raras. También pueden hacer, no sé, un muñequito. Uy, está viendo muy bien. Es una persona. Esto les puede ayudar porque también, por ejemplo, esto está hecho de siluetas. Con una onda. Aquí está líneas, 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 líneas. Un círculo. Todo esto es muy necesario. Es un momento de hacer. ¿Qué pudieron? Pues también, por ejemplo, un ejemplo donde puedo hacer, ocupar el encuadre, pero con un círculo, es esta rosa. Esta rosa tiene un círculo y tiene ondas. Pueden ser los pétalos. Entonces, uno poco a poco tiene que ir soltando su mano para poder tener más velocidad. Aquí las hojas. Así es fácil. Poco a poco pueden ir perfeccionándola. A mí esta técnica me funciona porque aparte de que me ayuda a que mis trazos sea más rápido hasta el momento de dibujar. Hace que, por ejemplo, pueda tener buena proporción. Es decir, que no me pase de algo muy alto, algo muy pequeño. Un ejemplo que tengo ya hecho es esto. Esta es una geisha que dibujé hace un año, pero tiene varias líneas diagonales y líneas que son ondas que viene haciendo como círculos. Todo esto lo hice yo a pulso. Estos trabajos ya tienen bastante tiempo de práctica. Desde siempre he empezado haciendo estas líneas que parece que no sirven de nada, pero con el tiempo puedes lograr hacer cosas como esta. No sé si la cámara pueda apreciarlo bien. Son líneas y círculos. Y una ejercita. Entonces, recuerden que cada que tengan tiempo y puedan hacerlo, pónganse a practicar. Hagan simples rayitas diagonales, verticales, horizontales, etc, etc. Palitos, bolitas, como en la primaria, pero harán cosas y líneas grandes. Como esto. Ta-ta. Espero que puedan verme la próxima semana. Si les haya gustado el tutorial y si no les gustó, pues pueden ponerle dislike. Dislike. Que no es recomendable. No es recomendable. A lo mejor denle pulgatito arriba. Y... Ta-ran. Pueden seguirnos en Facebook. Y también en Twitter. Los links están abajo en la descripción. Recuerden seguirme la próxima semana. Seguir viendo los videos de LCDD. Y recuerden suscribirse. nos vemos a la próxima y... Sayonara. Sayonara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!